Trata a todos por igual y es transparente. No tiene secretos para ninguno y tiene todo bajo control. Ha recibido más de 4 millones de consultas. Compranet, el más moderno sistema con tecnología avanzada. Para que tu contratista y proveedor tengas una forma accesible y segura de venderle a los gobiernos federal y estatal. Compranet, de Secodam. Compranet, de Secodam.